La Iguana punto TV. Diez años de verdad. Como parte de la alianza estratégica del año 72 que mencioné, eso se extendió a la economía con el golpe de estado del 76. Porque entonces Estados Unidos permitió la inversión masiva de capitales a China. Tipo maquiladoras de inversión masiva de industrias en China con mano de obra barata, o sea, explotando mano de obra barata. Y ahí hubo una transferencia de tecnología que, por ejemplo, para darte un ejemplo, en esa misma época, Estados Unidos prohibía la transferencia de tecnología a Brasil, Argentina, a México. Pero a China le transfirieron sin problema la tecnología porque como era un aliado estratégico frente a la Unión Soviética, porque el enemigo principal de ambos países era la Unión Soviética, pues transfirieron toda una serie de tecnologías que los chinos usan y desarrollan más allá de lo que los mismos occidentales habían desarrollado. Bien, o sea, los chinos agarran esta tecnología y la tiran para adelante y ya superan a los occidentales en las mismas tecnologías, en los mismos, en el mismo terreno de juego tecnológico de Occidente. O sea, si en un principio ellos estaban como, vamos, como alumnos de estas tecnologías, más adelante ellos superan. Y ahora los alumnos son los países occidentales y los maestros son los chinos, porque los chinos han desarrollado muchas de estas tecnologías que pasaron para allá, más allá de lo que Occidente ha podido hacer. En gran medida. Bueno, tienen, 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 por ejemplo, tienen, por ejemplo, el monopolio de los chip, que es una de las grandes determinaciones y chartajes que le tienen a los Estados Unidos y a los europeos. Exactamente. Entonces, claro, entonces se convierte China en una economía capitalista, pero es una economía capitalista con sus propias características. No es exactamente una economía capitalista como se conoce tipo Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Es una economía capitalista con muchas empresas mixtas, bien, donde tienen empresas del Estado compartiendo las ganancias, la propiedad, todo eso con empresas privadas. Y lo que hacen es que también privatizan toda la tierra, que antes eso estaba en manos de cooperativas, de comunas. O sea, todo el campesinado chino queda desplazado de la tierra porque se privatiza la tierra y millones de esos campesinos desplazados del campo se van a las ciudades a buscar trabajo como mano de obra barata en esas industrias, en ese proceso de industrialización de China con inversiones extranjeras. Bien, entonces, claro, el Estado chino, por no ser un Estado vasallo, sino un Estado con su propia soberanía, pues logró que a pesar de haber abierto el país a las inversiones extranjeras, lo mantuvo su soberanía como para no ser subordinado a las políticas occidentales de los imperios occidentales, sino que mantenían su autonomía política y su soberanía sobre los países occidentales, lo que le permitió entonces desarrollar su, usando la tecnología que le llegaba, vía las inversiones extranjeras, desarrollarlas para adelante y superar a Occidente en muchos campos tecnológicos, e incluso crear sus propias empresas que hoy día compiten de tú a tú y hasta superan muchas empresas de los países occidentales. Entonces, en el territorio de la competencia de los países capitalistas en el mundo, China se convierte en una gran superpotencia que de ser un país empobrecido y un país que comienza abriendo inversiones extranjeras, poco a poco se va desarrollando en un país capitalista poderoso, en una superpotencia capitalista en el mundo. Recordemos que también ellos tienen el país con más población a nivel planetario. Por tanto, en términos de mercado, el mercado chino es una cosa incomparable con ningún país, ninguna región del mundo. Entonces, eso también le da a ellos unas ventajas comparativas frente a otros lugares del mundo, en poder desarrollar mercado capitalista y todo esto, que es muy difícil en otros lugares. Entonces, digo esto porque ¿cuál fue la condición de posibilidad de que China se convirtiera en una superpotencia capitalista? La condición de posibilidad fue, primero, un golpe de Estado que derrotó a las fuerzas revolucionarias dentro de China y restaura el capitalismo en China, es decir, gente dentro del partido que creen que China tiene que desarrollar las fuerzas productivas y que tiene que pasar por una etapa capitalista, todo este lenguaje de las etapas que hemos escuchado ya en muchos lugares y que para el 2070, creo que es el año que han puesto, pues China será socialista. Bien, pero por el momento es cuestión de seguir desarrollando las fuerzas productivas y seguir en el sistema en que estamos, que es capitalista, pero quizás ya en el 2070, cuando estemos superdesarrollados, pues ahí quizás pasamos al socialismo. Eso es un poco la retórica que se maneja en China. Lamentablemente, puedo decirles que, bueno, esto ha tenido consecuencias nefastas dentro de China en términos de desigualdades sociales, pobreza, o sea, muchas cosas que no se hablan ni se discuten. El término de desigualdad entre ricos y pobres es enorme. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia